Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Por resolución del INAI, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Issste, debe dar a conocer el costo anual de los programas para detectar y prevenir el cáncer de mama, cérvico, uterino y prostático, de 2013 a 2017. Al presentar el caso ante el Pleno, el comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas aseguró que informar los motos ejercidos en la implementación de dichos programas es un elemento clave para transparentar y rendir cuentas del gasto público, para lo cual destacó la importancia de la planeación y el establecimiento de indicadores y metas por parte de las instituciones para evaluar la efectividad de las políticas públicas. En la respuesta, el Issste lo hizo, pero por conducto de la dirección médica, señalando que no registra ni evalúa los recursos utilizados de forma global, ya que los gastos se distribuyen en las distintas áreas, o sea que no lleva una bitácora o un mecanismo de evaluación que se ciña a cada programa, a cada evento que realiza o programa y que además lo pondera en el efecto de medir sus alcances, logros, beneficios y si se cumplieron las metas. El particular que solicitó esa información acudió al INAI luego de que el Issste no le proporcionara los montos ejercidos. En alegatos, la dependencia precisó que los programas referidos no cuentan con un presupuesto específico. Sin embargo, luego de analizar el caso, se determinó que el Issste no turnó la solicitud al total de sus unidades administrativas que son competentes para conocer de la información. Si bien es cierto que del análisis de la normatividad aplicable, el Issste turnó la solicitud a dos unidades administrativas competentes para conocer del requerimiento informativo del particular, dichas áreas no realizaron una búsqueda adecuada en la totalidad de las subdirecciones y departamentos que tienen adscritos, toda vez que, por ejemplo, la Dirección de Finanzas omitió turnar la solicitud a la Jefatura de Servicios de Estudios Financieros y Actuariales, a la Subdirección de Programación y Presupuesto, a la Subdirección de Aseguramiento de la Salud, áreas que cuentan con atribuciones para medir y evaluar el desempeño financiero, así como colaborar en la difusión de los resultados del sistema de costos institucionales. Bajo esas consideraciones, el Pleno del INAI modificó la respuesta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y le instruyó buscar la información en todas sus unidades administrativas competentes.